Estoy parado En el medio de la fiesta Soy un extraño Hay quienes se molestan Acercate y contame ¿Cuál demonio te besó? Estás helada y yo Luzando tu vibración De mi bronco Luzando tu vibración De mi bronco 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 Pongo Una dosis de calor Crío en la mente Ven hacia atención Pero salgamos Cielo, razón, perspectiva Luz de tubo Anulando el día Destuvo la paranoia Sabiendo de tu voz Su relación directa Con la percepción Y con la decisión De hablar Busco otro tubo Menos maltratado En baños y teléfonos Seguí la línea Que te lleva a mi corazón Te tomaste mi bronco Durante la demolición Divina Dime tu Freak Freak Au Mención Freak Freak Au Freak Freak Au Freak 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 Oh 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 ¡Gracias!